Todo es extraño hoy, cuando pasaste por mi lado Sabes que no puedo olvidarte, ni dejar de mirarte No ves que voy a tallar, ni no dejes de moverte Sabes que me vas a matar, ni no puedo comerte No pares de mover, tus caderas y tus pies No dejes de bailar, hasta el amanecer Siempre te he visto y por detrás Aunque sé que siempre me lo negarás Por fin es salvador ya, y nada me lo va a arruinar Ni tu cara de princesa, ni tu mala lecho será Ven y salcalla, por fin es fiesta hoy Ven y gritará, no paremos de bailar Ven y gritará, no paremos de bailar Ven y gritará, no paremos de bailar Ven y gritará, no paremos de bailar